Animales 2020, tu colección más bestia. Todo lo que siempre has querido saber sobre el mundo animal. Chicos, que salimos en el álbum de Panini. ¿Cómo? Voy volando. Esta es mi mirada más salvaje. ¡Que voy! Ya puedes coleccionar, aprender y divertirte con Animales 2020. Los cromos que ayudan a tus mejores amigos. Y es de Panini.